El canciller Hugo Martínez se reunió con los legisladores republicanos y demócratas que solicitaron al presidente Donald Trump que no le quitara el beneficio del estatus temporal TPS a los salvadoreños y hondureños. Martínez aseguró sentirse optimista y que el ambiente parece ser favorable para que la decisión en torno al TPS y el DACA sea positiva. Nos reunimos con el senador Tim Cain, también con el congresista Royce que es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de la Cámara Baja y con el congresista Taylor que es una persona muy comprometida también con los temas migratorios. Lo cierto es que las reuniones fueron muy exitosas, todos ellos han planteado la necesidad de una salida para la población DACA y para la población TPS y creemos que los resultados están siendo bastante positivos en favor de nuestra población TPS y DACA pero aclaro pues que no es que ya se esté tomando la decisión, pero sí hemos encontrado receptividad en los diferentes miembros del Congreso con quienes nos hemos reunido. Martínez también se reunió con empresarios en Estados Unidos que ofrecen empleos a beneficiarios del TPS para impulsar y fortalecer alianzas en temas migratorios.